¡Hola! ¡Bienvenidos al canal! ¡Oye, tú! Sí, tú, tú, tú ¡Hola! Sí, soy yo el que te hablo Voy a decir una cosa y como los suscriptores no la hagan voy a cerrarte el canal Estamos cerca de llegar al medio millón y la gente no se está suscribiendo Hay gente que está viendo este vídeo y no está suscrita. El 70% casi no está suscrita Yo creo que se tienen que suscribir, si no el canal te lo voy a cerrar Por favor, hacerle caso, ¿eh? Por favor hacerle caso Bueno, parece que va a estar ahí todo el vídeo vigilando, a ver si vosotros lo hacéis o no. Ahora que tengo un poco de miedo Pero bueno, ¡Bienvenidos al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy tenemos nuevo experimento La semana pasada estuve haciendo un montón de experimentos, pero ayer hice una encuesta de qué vídeo queríais Así que estad muy atentos siempre a la pestaña de comunidad porque de vez en cuando os puedo poner alguna encuesta de qué vídeo queréis Y salió la encuesta de Hijos contra padres en experimento Así que eso es lo que vamos a hacer hoy La verdad que es un vídeo que no he visto yo por ahí La verdad que os agradecería que le diéseis ahí un pedazo de like en el vídeo para que llegue a muchísima más gente y todo el mundo vea un partido de hijos contra padres Es que... Qué cojones Aquí tenemos el equipo de Padres y hijos A la izquierda he puesto a los padres A la derecha he puesto a los hijos Por la parte izquierda tenemos por aquí a Ronaldinho Vale, antes de hacer una aclaración He puesto jugadores que tienen hijos que han sido futbolistas pero que no han triunfado y también jugadores que han superado incluso a sus padres o incluso que son jugadores aquí que tienen padres que han jugado pero no están iconos ¿Vale? Eso aclararlo antes de nada Así que escuchadme con las orejas Hay jugadores que son hijos pero no hay iconos Iconos que han tenido hijos que no han triunfado y hijos que su padre no han triunfado tanto como ellos ¿Vale? Hay una mezcla de todo Pero empezamos con Ronaldinho que tiene un hijo que la verdad que puede ser muy muy bueno Todavía no sale ni siquiera en FIFA pero ojito el hijo de Ronaldinho Johan Cruyff que tuvo un hijo que pues jugó por ahí en el Manchester United creo que llegó a jugar incluso pero no fue nada comparado con Cruyff Drogba tiene un hijo que también sale en FIFA pero no me sale aquí en la base de datos actualmente así que no lo sé pero tiene un hijo que sé que sale en Ultimate Team Después tenemos por aquí a Larsson que también tiene un hijo que después lo veremos Zidane obviamente Luka y Enzo Zidane también tiene otro por ahí que pronto jugará también Tenemos por aquí a Hagi obviamente ¿Quién no conoce ya al hijo de Hagi? Muy bueno, muy... una futura promesa Tenemos a Rivaldo que es su hijo de Rivaldiño Tenemos por aquí a Maldini que tiene un hijo que él también es hijo de otro desechare Maldini podría haberlo puesto a los dos pero bueno, como no lo puedo poner a los dos ahí se queda Tenemos por aquí a Kluiver el hijo ya sabéis Justin Kluiver jugador de la Roma Wright Phillips que tiene otro hijo por ahí que ya lo enseñaré ahora Smaker también de portero obviamente el portero Smaker y ya no tengo más es que después los surpreses pues se cambiaran solo no podemos hacer nada no podemos evitarlo porque de iconos no sé qué icono ha tenido otro hijo lo he estado buscando ahí pero no no he encontrado otro y por la parte derecha tenemos a los hijos que tenemos por aquí a Denis Erizef que su padre también fue un jugador pero tampoco es tan conocido Higuaín también tiene su padre también tiene su hermano que también lo he puesto aquí Chiesa su padre también es un gran conocido del fútbol antiguo Lampard su padre jugó al fútbol así que como lo tengo aquí icono lo puedo poner así que Lampard es hijo de un futbolista Thiago ya sabéis Maciño Busquets fue un jugador del Barcelona creo que el portero ahora mismo ha entrado el portero Rafinha también de Maciño Saúl su padre bueno su familia es muy futbolística ha tenido muchos jugadores también su padre fue jugador Smeichel obviamente como lo habéis visto anteriormente Blin también su padre fue un jugador y Alonso los Alonso tiene su abuelo su padre y él son futbolistas después de suplente tenemos por aquí a Info Zidane Simeone el hijo de Zidane el hijo de Simeone que no tiene icono todavía Hagey como ya he enseñado antes Weah que antes tenía icono pero lo quitaron no sé por qué White Phillips y aquí tenemos el hijo de White Phillips también por ahí tenemos a Kluivert tenemos por aquí a Turan después tenemos por aquí a de Lillel Turan no sé si lo sabéis si lo conocéis el otro hijo de Zidane después tenemos por ahí a Kodro a Rivaldiño que es el hijo de Rivaldo a Larsson que es el hijo de Larsson después a Pepe Reina que su padre también fue fue portero bueno fue jugador Turan el hermano de ese Turan que también era hijo de Turan jejeje y Higuaín el hermano de Higuaín que también su padre fue jugador después se me dio por ahí no le hagan caso así que nada estos son los padres y los hijos vamos a enfrentarlos un partido obviamente son iconos pero como no hay tantos iconos lo tienen que poner fuera de posición así que va a ser un partido interesante de ver qué equipo creéis vosotros que ganaría la vida real si el equipo de padres o el equipo de hijos aquí arriba podéis votar y también los comentarios podéis votar y vamos al partido a ver qué equipo es mejor si es del padre o el de hijos y va a comenzar el partido los padres están a la izquierda los hijos a la derecha la verdad que sería bonito alguna vez en la vida ver algo así un partido de padres contra hijos sería precioso grandes jugadores contra grandes hijos que han sido pero bueno esto es simplemente ficción vamos a ver en el juego quién ganará y va a acabar la primera parte lo que he dicho antes eh nada nada de nada ni tiros ni acercamientos un partido muy muy aburrido de los más aburridos que he grabado mirad habéis visto hacen todo el rato eso hacen cambio de orientación las sale fuera eh hacen cosas muy raras pero son muy malos eso que está en máxima dificultad eh no está eh en debutante está en la máxima dificultad pero no está haciendo nada mirad por favor hacía mucho tiempo que no hacía un experimento tan aburrido en el partido porque el hijo contra padre debería ser súper divertido pero pero nada quedan 0-0 y no hay manera de que de que marque ningún gol que se acerque nada nada 0-0 y vamos a la segunda parte a ver si la cosa mejora ojo Busquets que encuentra Higuaín al Pipa Maldini ajé madre mía Maldini ojo Serizet Serizet la pone Lampar le acabó Lampar encima se lesiona Higuaín como ha fallado esa Lampar chaval era infallable encima le han hecho ahí penalti hombre le han lesionado a Higuaín al pobre Maldini la ha lesionado tío esos penaltis no van a ponerla han metido a Turán al hijo de Lillel Turán madre mía la que ha fallado los hijos madre mía que fallo ojo los hijos Thiago que la pone Thiago ojo el palo los hijos acercándose Serizet le dio el palo creo que ha sido el palo a ver a ver porque Smyker no ha hecho nada le ha dado el palo por fuera tío que poco faltó para los hijos adelantarse en el marcador pero nada sigue el 0-0 ojo el pase Zidane Zidane para Hagi ojo Hagi ojo Hagi el taconazo para Zidane que parada minuto 86 que parada de Smyker chaval al tío de Zidane vaya jugada que han hecho ahora los padres se está empezando a tonar al final del partido pero ahí pudo marcar pero vaya mano de Smyker ojo Ronaldinho que la pone Uy ha entrado Kluiver el segundo remate de Zidane ha entrado bueno Kluiver que es lo que ya estaba de central vaya remate otra para donde Smyker y va a acabar la primera parte bueno la primera parte que digo va a acabar el partido vamos a irnos a la prórroga a ver si pasa algo y si no lo vemos directamente a los penaltis al final sí que ha habido más ocasiones pero realmente poquitas cosas bueno vamos a la prórroga a ver qué pasa y si no a los penaltis y nos vamos a ir a los penaltis no ha habido la verdad que creo que ha sido la primera vez que he vuelto a hacer experimentos que queda un partido 0-0 todo el partido y nos vamos a penaltis desde el 0-0 la verdad que ha habido ocasiones pero no tantas la verdad no habréis visto muchas así que nada vamos a los penaltis a ver quién acaba ganando si el equipo de padres o el equipo de hijos empieza Hagi padre vaya parada de Smyker ojo duelo de porteros de hijo y padre Smyker con paradas ahí va Wright Phillips vaya golazo Smyker hijo no pudo pararlo esta vez ahí va el padre de Smyker Rafinha la paró el padre de momento va ganando el padre ahí va Rivaldo Rivaldo la falló Rivaldo no la paró Smyker pero bueno Enzo Zidane vaya golazo con la calidad del padre el padre de Smyker no pudo Cruyff Cruyff vaya calidad van ganando los padres 3-2 3-1 2-1 Wright Phillips gol de Wright Phillips el hijo padre de Smyker ya lo está parando tanto van 2-2 eso sí Ronaldinho contra Smyker vaya golazo esta vez no están fallando siempre fallan en los penaltis esta vez que ha sido peor el partido los penaltis son impecables Marcos Alonso hijo si falla ganaron los padres Marcos Alonso la echó fuera le dio al palo y ganaron los padres Smyker y los dos de Smyker han parado 2 penaltis cada uno así que han quedado empate pero en su duro particular de padre e hijo pero en la tarde de penaltis y en el partido se lo acabaron llevando los padres la verdad que era lo lógico porque eran iconos y son mejores que los hijos pero bueno también estaba por ahí Busquets estaba Thiago bueno hijo de jugadores pero los padres han estado mucho mejor al menos en los penaltis y bueno en ocasiones bueno sí vamos a decir que sí así que nada hasta aquí el vídeo de hoy espero os haya gustado muchísimo ya sabéis podéis compartir el vídeo dejar un like y sobre todo suscribiros al canal estamos muy cerca del medio millón es que queda prácticamente nada quedan unos 55 mil más o menos estamos a nada de tocarlo con los deditos así que nada gracias por estar ahí un día más aquí os dejo el botón para que os suscribáis bueno no sé creo que lo cambió el sitio aquí tenéis el botón para que os suscribáis y aquí un vídeo por si habéis quedado un gran de más ahí le echáis un vistazo a la lista de producción también que hay de experimentos y un montón de cosas así que nada nos vemos mañana con un nuevo vídeo chao